Carol es uno de los impulsores, me parece, realmente de este debate que se tiene que dar en la legislatura de la provincia de Santa Fe y sobre todo en la política. La política de la provincia de Santa Fe tiene que estar a la altura de una nueva ley, o mejor dicho, la ley de educación provincial necesaria justamente. Ha trabajado muchísimo y este quizás es el resumen o la síntesis de un gran trabajo con muchísimos gabinetes técnicos, la pregunta y la consulta a los docentes, la comunidad educativa en general. Ale, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Lo tomaste, digamos, bien la noticia de otro día? O sea, la verdad que siempre se anunciaba, se anunciaba desde aquella revolución educativa de Obey, ¿te acordás? Se viene anunciando que va a haber una ley de educación provincial y por lo menos ya tiene despacho como para poder generar el debate. Sí, la verdad que con gran satisfacción, porque uno de los impulsores de esto que la provincia no podía pasar otra gestión, por lo menos del Frente Progresista en la que me siento parte y la que formo parte del bloque oficialista de no llevar adelante este debate. Eso no quiere decir que no se han hecho cosas, porque la verdad hay que decirlo que es una de las áreas que más se ha trabajado, que se ha avanzado en la titularización de docentes, que se había hecho una revisión de contenidos, pero obviamente que todo eso transformado en una política pública a largo plazo, como es una ley debatida y consensuada, creo que tiene otra dimensión. Bueno, tenemos esta deuda de mucho tiempo, casi 70 años que no tenemos la posibilidad de debatir una ley provincial. Parece mentira, pero rastreando un poco la historia también, nuestra provincia siempre fue pujante en temas de desarrollo científico-tecnológico, como educativos, y me parece que es una buena oportunidad. Así que la verdad que muy contento porque no solo de la Comisión de Educación de la que formo parte salió por unanimidad con todos los diputados que forman parte de la misma, sino también los bloques legislativos se manifestaron en el mismo sentido en la Cámara y seguramente aparecerán otros proyectos de ley, creo que eso es lo más interesante, ¿no? Contrastar miradas y la opinión de todos porque esto me parece que la riqueza que tiene el debate es llegar a acuerdos que sean a largo plazo. Nunca la educación puede pensarse a corto plazo ni a mediano plazo. Yo creo que los resultados siempre se ven en el tiempo y esta es una buena oportunidad para poner sobre la mesa un poco la escuela que tenemos, el diagnóstico de cómo estamos, cómo vamos, qué está pasando y nada mejor que preguntar a los propios actores, como decimos siempre, ¿no? Ahí en la trinchera. Estaba viendo, a ver, mostrame esas imágenes porque ahí te das cuenta del trabajo territorial que estamos haciendo, mención justamente del equipo de trabajo y con buscar ahora la cabeza. Fíjate, está en todo el mapa. Esto es un recorrido, digamos, de lo que estás desarrollando, establecimiento escolar por establecimiento escolar. O sea, directamente estás consultando a todos los docentes. Esto es una muestra nomás del trabajo que estás desarrollando, el trabajo de campo que estás desarrollando, ¿no? Sí, ya desde el principio de año, recorriendo muchas escuelas, llevamos, estamos llegando casi a la número 350 para tener una dimensión con todo el equipo de trabajo, obviamente, más todos los medios electrónicos donde llegan muchísimas opiniones y sugerencias, más las que me visitan en mi despacho. La verdad que hay mucho entusiasmo, yo recojo muy buena recepción, los docentes y los directores muy interesados en que se los escuchen, que se genere espacios donde puedan ellos plantear todas sus inquietudes. Así que yo creo que va a ser un proceso muy rico que en el proyecto que elevamos al Ministerio de Educación plantea aquí a fin de año, un año prácticamente de debate, pero es estimativo, donde habrá una comisión seguramente que valorará la marcha e involucrará a todos los actores legislativos, porque esto, si bien surge en la Cámara de Diputados, instamos a que todos los senadores se involucren desde el inicio, porque me parece que también en las asambleas de base, en las reuniones de base, ahí es donde hay que ir a debatir, ahí es donde hay que ir a nutrirse de las opiniones. Y finalmente será algún documento que se elaborará en esta comisión que va a guiar un poco todo el proceso, que va a ser elevado a la Cámara de Diputados en un formato que se verá con el tiempo, y bueno, en esto, en la redacción final de un proyecto de ley que va a regir los destinos de todos los santafesinos. ¿Hay agenda para esto ya diputado? Usted recién hablaba de un año, si no me equivoco. Sí, eso en el proyecto que aprueba la Cámara de Diputados y de alguna forma lo traslada al Ministerio de Educación, pero esto en un diálogo, que ya lo venimos, es muy fluido con la Ministra de Educación Balagué, que ya estuvimos reunidos, que va a haber que un poco afinar una metodología de trabajo y que seguramente todas estas herramientas las tiene más disponible el Ministerio de Educación a partir de sus regionales, de los establecimientos educativos, y ya se verá cuál va a ser la mejor forma de abordar este debate, que es un debate que es amplio, que es complejo también porque siempre reúne miradas contrapuestas de, bueno, de cuál es la escuela que necesitamos sobre todo, y poner ahí el acento, también en la carrera docente, un montón de aspectos que seguramente habrá oportunidad para charlar detenidamente cada uno de ellos, porque la verdad que el debate al que aspiramos es bien profundo, amplio, y tiene que ver con todo el sistema educativo. ¿A qué edad, según su proyecto, hoy tiene que empezar a actuar sobre las personas el sistema educativo santafesino? Bueno, yo soy partícipe desde lo más chico posible, en el proyecto que yo presenté con todo el, bueno, con el acompañamiento de todo el bloque de la Unión Cívica Radical, también, desde los 45 días de vida, universalizar la educación desde los 45 días significa que el Estado tiene que hacerse cargo desde lo más chico posible. De las personas. Exactamente, porque antes estaba esta idea de que la escuela era el lugar de contención para que los padres puedan trabajar, pero esto con el avance de la neurociencia quedó claramente demostrado que cuando más rápido, más chicos se capacitan, bueno, recién escuchábamos también, ¿no?, en jerárquico, y la verdad que es cierto, tiene uno de los jardines que uno siempre los mira y los ve como evoluciona. Yo tuve la particularidad también de conocer muy a fondo el jardín de la Universidad Litoral. Una experiencia de la Universidad Litoral. Son los dos, justamente yo decía dos, uno del jardín privado y otro de la cuestión pública. Y la verdad que el jardín de la UNL también es considerado uno de los dos, ¿no? Uno desea que esos jardines sean un poco la marca en los lugares más desfavorables, porque ahí es donde se necesitan poner los mejores docentes, la tecnología, los más capacitados. Por la forma de igualar. Exactamente, ahí se da el espacio para dar el salto cualitativo que necesitamos, porque sabemos que las posibilidades de que no fracasen, que no repitan en el secundario y que no abandonen la escuela, tiene que ver en esto, en la formación inicial, ¿no? Y yo creo que ahí es en la primera infancia donde se tiene que trabajar fuertemente. Entonces, en el proyecto está, sé que también esto hay opiniones, hay miradas, pero me parece muy bien que hay que contrastarlas, que además sea obligatorio desde los tres años, y me parece que también da un sesgo importante. Nosotros venimos con la escuela sarmientina con un modelo donde creo que se apuntó a todo lo que eran los requerimientos de ese momento, ¿no? Una masa de inmigrantes que llegaba a la Argentina, un país que había que poblarlo, con un alto índice de analfabetismo y que, bueno, esos eran los desafíos. Y la escuela fue, lo que siempre digo, fue contracultural, porque ante esa realidad se planteó de cara al futuro. Entonces, la pregunta hoy en día que tenemos que hacer es, bueno, ante los problemas que tenemos, las desigualdades que persisten, los problemas que todavía arrastramos, de comprensión de texto de los chicos, la posibilidad de abstracción que te dan las matemáticas, el cálculo, que todavía vemos que esto lo arrastran hasta el acceso a la universidad, bueno, ¿cómo sería hoy una escuela contracultural? ¿Cuál es el desafío que tenemos para desafiar este tiempo en esta agenda que no terminamos de resolver el siglo pasado y la agenda que estamos enfrentando del siglo que está por venir? Diste en la tecla, digamos, de cuál puede llegar a ser también el debate con actores principales como son los senadores. ¿Vas adelantando ese tipo de trabajo, digamos, teniendo reuniones con los senadores? Porque, o sea, yo creo que el convencimiento por lo que se aprecia en este espíritu de la ley, donde vos ya estás, por lo menos, presentando algo, bases y condiciones del debate, ¿no? Con esta ley, yo creo que es importante que ustedes puedan, por Facebook, digamos, lo puedan conseguir. Sí, es así, se puede descargar por Facebook, se puede descargar directamente de Facebook. Pero digo, los senadores van a ser una pieza fundamental. Va a ser una pieza fundamental. Yo he avanzado charlas con los senadores del radicalismo y con los bloques legislativos, sí, en la Cámara de Diputados, con el resto de bloques, bueno, acercándole a la ley, interesándose. De hecho, en distintos momentos han manifestado la intención de abordar el tema, es más, más de uno lo ha planteado. Yo creo que es un buen momento porque en todos he encontrado mucha recepción y es un momento como para que la gente también se involucre. Alejandro, muchas gracias. Gracias, gracias. Vamos a seguir convocándote porque me parece sumamente importante para toda la sociedad. En el momento que se empieza a debatir el proyecto. Después de 70 años, una ley de educación provincial. En el momento que se empieza a debatir el proyecto me parece que van a surgir cosas sumamente interesantes que podamos escuchar, no solo el ámbito político o el ámbito de quien tiene el poder de decisión, sino también el ámbito de la educación y la ciudadanía en general. Vamos a recordar el Facebook oficial de tu perfil político, digamos, como para que puedan comunicarse con vos y con tus asesores por este tema. Debe haber un montón de docentes que nos están viendo e inclusive padres, digamos, que quieren... Sí, es una página Alejandra Buscarol, directamente que accedan, ahí tienen la posibilidad de dejar, de hecho, me dejan archivos, notas, opiniones, que de alguna forma también nosotros las retrabajamos, incluso hacemos una devolución, si alguno va a repasar el Facebook va a encontrar devoluciones a los trabajos que nos envía y el compromiso mío es todas las cosas que llegan es llevarlo a la comisión de debate. O sea, que todo lo que se sugiera, que se comente, esté incorporado al debate porque, bueno, como vos decías, este es un tema que nos involucra a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. El diputado Alejandro Buscarol con nosotros.